pues una foto que tiene un gran significado para mí esto es en el giro italia 2005 bastante arriba del estelvio bueno aquí justo se le ve no se le ve casi que está aquí que es cauchioli que corría en crédito agricol diluca juan magrate saboldelli simoni y este que no parezca que tiene menos arrugas y sin más como curiosidad ese año corrí el giro de italia entero con un srm que era un potenciómetro en aquel entonces me entrenaba mi gran amigo y a día de hoy biomecánico y parte de el mismo alisa bike johnny liberi y como éramos unos frikis todavía más que yo pues nada corrimos con decidimos correr todo el giro con el srm porque hasta entonces pues nadie prácticamente sí que entrenábamos muchísimos con el srm pero a la hora de competir no competíamos porque era si no recuerdo mal unos casi 200 gramos más más pesado que una viola normal y entonces una barbaridad no y nadie quería correr con aquello entonces pues nada simplemente yo 2005 para aprender qué es lo que pasa una gran vuelta y ese día tengo que decir en el estelvio pues hicimos el rendimiento fue algo que no esperábamos ah bueno srm y ya también ya para no para no perder datos también el pulsómetro polar que era el que nos responsabilizaba entonces no y nada a modo de curiosidad que es algo que le debo a unir libertad también y y y y y y y y